En un resultado por unanimidad, realmente lo esperábamos, fue un juicio muy complejo, armarlo fue complejo. Generalmente lo que sucede en los delitos sexuales, y más cuando ocurren relaciones a mujeres, es que se hace todo un andamiaje que tiene que ver con la culpabilidad de la mujer, porque hicimos como lo hicimos y siempre se está enrostrando a la mujer. ¿Qué es lo que hizo la mujer? ¿Por qué no actuó de una manera distinta? Y nunca nos ponemos a pensar qué es lo que hace el agresor. Entonces hablar de consentimiento es relevante en los delitos sexuales. Además planteaste algo puntual respecto al consentimiento, que es el consentimiento positivo, o sea, no tener que, que la mujer no tiene por qué decir que no, o sea, que se parte del no y de ahí en adelante. Exactamente, sí, tenemos que cambiar la mirada, y cambiar la mirada es a través de esta sentencia, una sentencia por unanimidad que está diciendo que el consentimiento precisamente no es algo. Las mujeres no van por la vida consintiendo acciones. Pensar en un modelo distinto, un modelo de la igualdad, los varones, las mujeres, las disidencias. ¿Por qué las mujeres siempre tenemos que estar diciendo que sí? ¿Por qué tenemos la responsabilidad de tener que decir que no? No, de ninguna manera tenemos que decir que sí. Entonces hay que empezar a debatir el consentimiento, y más en delitos sexuales, porque siempre el juzgamiento es en relación a la víctima, tenemos que mirarlo de otra manera. El enfoque tiene que ser distinto, y sentencias como estas muestran precisamente que la justicia está empezando a ver las argumentaciones de las acusaciones, y no tanto el juzgamiento en relación a la víctima. Tenemos que dejar de lado qué es lo que la víctima hizo, tenemos que ver qué es lo que el agresor hizo, empezar a ver al agresor, a los agresores. La defensa hizo un planteo que parecía que ponía en jaque a la acusación, sin embargo hubo unanimidad. Acá intervino la lectura con perspectiva de género. Exactamente, sí, sin duda la posición de los tres jueces del tribunal, lo escuchamos recién, además fue por unanimidad, esto es relevante. Y esto muestra justamente que tenemos que dejar estas lecturas estereotipadas. El ejercicio de la defensa, por supuesto en su rol de defensa técnica, pero podemos hacer defensas y podemos hacer acusaciones sin tener que poner el foco en la víctima. La víctima viene, denuncia, tiene que pasar un proceso judicial. Hay que dejar de pensar que las mujeres y las disidencias vienen y denuncian de manera caprichosa y atraviesan un proceso judicial como si eso fuese leve. Y entiendo que esto puede mostrar para que todos y todas quienes somos parte del Poder Judicial, porque somos auxiliares del Poder Judicial en mi rol de abogada litigante privada, tengo que aportar algo distinto. Y evidentemente hoy los jueces nos dijeron que esto es valedero. ¿Cómo continúa? Habló de cinco días para conocer un poco y entender los términos. Sí, una vez hoy el veredicto de culpabilidad, tenemos cinco días para venir al juicio de cesura, que es el juicio de pena, donde vamos a resolver cuál es la escala que vamos a plantear. Desde la acusación, o sea, el mínimo es cinco, el mínimo es seis, el máximo es quince. Tenemos que traer a prueba los efectos de acreditar cuál es la pena que pretendemos. Seguramente con la Fiscalía trataremos de unificar criterio y esperaremos a ver qué resuelve el tribunal. Luego de la cesura se define la pena, la va a decidir, por supuesto, el tribunal. Y luego de eso la lectura de sentencia. Bueno, esperemos que seguramente las defensas ejercerán su rol de sostener la inocencia de su defendido. Pero bueno, seguiremos defendiendo esta postura que creemos que es la acertada.